Hoy día 23 de diciembre, mañana Nochebuena, voy hacia mi casa y os felicito desde aquí, mirar en qué sitio más bonito estoy. El farolico de los auroros, que siempre paso por la noche y siempre miro estas ventanicas, aquí están nuestros mayores bien cuidadicos, ahí dentro está mi tía Vicenta y este Belén tan bonito ponen todos los años, con música ambiental todo el día, aquí mismo al pie de la carretera y mira, está adornadico con geranios, es precioso y grande, como tiene mucho espacio, voy a alejarme para ver si lo saco entero, que feliz Navidad, que mucho amor y paz en los corazones, que es lo más importante, que así luego sin esfuerzo sale a los demás, ojalá que lo consigamos, ¿verdad? Este no sé quién lo prepara, entonces no puedo elogiar a la gente que lo prepara porque lo desconozco, si alguien lo sabe que lo ponga, mira, mira, cambian de música continuamente, es precioso, hay figuras que las tienen mis padres también desde hace muchos años de mi abuela, un poco más grandes las tenemos, bueno, que feliz Navidad, ¿eh?